El día de hoy es un evento muy especial para nosotros. Quiero iniciar con una frase que dice La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Todos los maestros tenemos la consigna de hacer una vida mejor para todos nuestros alumnos. El día de hoy quiero agradecer todas las atenciones dadas por la empresa Smurfi Kappa por sus integrantes y por todas las atenciones que recibimos del Club Rotario por darnos y apoyarnos en este muy bonito auditorio. Agradezco en nombre de toda la comunidad educativa de la Escuela Arturo de Luna Menchaca y Smurfi Kappa este auditorio es el sueño realizado que durante muchos años se anheló, se soñó y se planteó. Hoy 31 de octubre del 2023 es un momento lleno de emoción y de alegría. Nos complace darles la más calidad bienvenida a todos ustedes en este espacio que está lleno de posibilidades y promesas. Para todos nosotros en Smurfi Kappa este día marca uno de los eventos más trascendentales de nuestra vida. Este auditorio no solo son ladrillos y cemento, es un lugar muy especial donde los niños trabajarán de manera segura, donde las ideas fluirán y sobre todo las familias se fortalecerán. Por esto nos llena de emoción pensar en las innumerables maneras que este espacio enriquecerá la vida de nuestra comunidad, pero especialmente de los niños que crecerán y aprenderán aquí en esta escuela.